Hola que tal amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí con un nuevo vídeo En el que como podéis ver Vamos a enfrentar entre sí En el ya clásico test de velocidad de Android 6 Un test para que podáis ver Como se mueven a la vez Dos terminales, en este caso el LG G2 Modelo de 802 Contra el LG G4 modelo El H815 Los dos son los modelos internacionales Este cuenta con 2 GB de RAM Y este con 3 GB de RAM El LG G2 Cuenta con el Snapdragon 800 Y el LG G4 Con el Snapdragon 808 O sea, un quad core a 2,3 GHz Contra un SGA core a 1,7 GHz Bien, lo dicho Lo de siempre Este test de velocidad no pretende ser Un test de analítica Ni de estudios Ni de mostrar nada Simplemente ver como se comportan ambos terminales En el uso del día a día Enfrentados así El uso del día a día Que es el más básico que podamos tener Sino que abrir aplicaciones Que seguramente hablamos muchas veces Cada uno de nosotros Bien, primero vamos a irnos a la Multitarea Este es Android 5.02 Como todos sabéis Y el LG G4 Ya viene con Android 5.1 Y vamos a hacer una limpieza de todo Le vamos a limpiar todo Y vamos a volver a realizarla Bueno, ya la tenemos Y la prueba esta Como siempre se va a costar Se va a costar De la carpetita esta que tengo aquí Que como veis son las mismas aplicaciones La vamos a ir abriendo En ambos terminales Intentándolo hacer a la vez Para ver el tiempo de carga de cada una Simplemente esto Para ver si hay mucha diferencia Entre un terminal mucho más nuevo A un terminal que ya tiene Dos años de vida Bien Vamos a empezar abriendo Google Chrome En 3, 2, 1, ya Como veis El LG G4 le pega un buen repasito Al LG G2 Cosa que hasta ahora No me había pasado prácticamente Con ningún terminal Aquí no le he dado marcadores Bueno, estamos en marcadores Vamos a abrir de nuevo La página de Android 6 La tengo aquí Apunto bien Abriendo Android 6 En 3, 2, 1, ya He clicado a la vez Y aquí, por ejemplo El LG G2 ya tiene la página Prácticamente cargada Ha acabado de cargarla ahora Y bueno Han sido más o menos a la vez Vamos a recargar la página Para quitar la publicidad Ya puedo decir que ha sido Más o menos a la misma vez Vamos a abrir el artículo Probamos el LG G4 Y abrimos el artículo En 3, 2, 1, ya Como veis El LG G2 Ya ha cargado la página Bueno, todavía está en carga El LG G4 se avanza En la carga Y más o menos Son a la vez Aunque en el LG G2 Se nos ha mostrado antes La previa de la página Seguía cargando Y al final Ha acabado la carga De las páginas Más o menos Al mismo tiempo Vamos a darle para atrás Y volveremos a entrar Al artículo una vez más Esta vez Al primero Al ser del LG G5 Costará menos de 350 euros En 3, 2, 1, ya Como veis Quizás me ha adelantado A tocar en el LG G2 Pero como veis Lo que os he dicho La carga de las páginas Son prácticamente Al unísono Una nos muestra Entre las imágenes Pero igualmente La página no está todavía cargada Vamos a clicar otra vez En 3, 2, 1, ya Y bueno Lo vamos a hacer Por última vez Intentando que sea a la vez Es un poco complicado Clicando En 3, 2, 1, ya Puedo asegurar Que clico a la vez Como veis La previsualización ya está Y bueno Aquí le ha pegado Un buen repasito El LG G2 Con esto os quiero decir Que no hay tanta diferencia Entre un terminal y otro Y no me hartaré de decir De que el LG G2 Es uno de los mejores terminales Que ha parido La historia de Android El LG G2 Es un terminal De rabiosa actualidad Que todavía Es la opción de compra De muchos usuarios Y una compra Buena Una compra recomendada Yo lo tengo Ya hace dos años Y ya os puedo decir Que es el mejor terminal Que he tenido hasta ahora Con sistema operativo Android Aparte de De ser un buenísimo terminal Que como veis Aquí Está compitiendo Directamente Con el LG G4 En velocidad de respuesta Abriendo aplicaciones Es un terminal Que cuenta con mucho soporte De la comunidad Android Y a la gente Que le gusta Cambiar de ROM No se va a aburrir En absoluto Bien Vamos a abrir Google Plus En 3, 2, 1 Ya El LG G4 Se ha avanzado Y Perdón Y bueno Prácticamente Al mismo tiempo Se ha abierto Quizás un segundito Medio segundito Por detrás El LG G2 Vamos a hacerlo Una vez más Abriendo Google Plus En 3, 2, 1 Ya Y como veis Es prácticamente No se puede Observar Prácticamente Mucha diferencia Vamos a abrir Google Maps Vamos a apoyarlo un poquito Abriendo Google Maps En 3, 2, 1 Ya Un pasito por delante El LG G4 Pero es lo que os digo No es Una Aplastante victoria Vamos a hacer Dar la localización Vamos otra vez más Y bien Vamos a irnos De nuevo a la carpeta Perdón Tengo un resfriado Que no voy a Vamos a abrir esta vez Twitter En 3, 2, 1 Ya Os puedo asegurar Que estoy apretando A la misma vez El botoncito Abrimos Twitter En 3, 2, 1 Ya Y bueno Ya veis como Una vez más Twitter Ya veis como es Vamos Es ridículo La diferencia Vamos a abrir Facebook En 3, 2, 1 Ya Ya está cargado Y bueno Y aquí Se ha quedado como en blanco Pero la carga de la página Como podéis Habéis podido ver Se ha cargado prácticamente A la misma vez Vamos a darle otra vez Abrimos la carpetita Y abrimos Facebook En 3, 2, 1 Ya De nuevo con Facebook En 3, 2, 1 Ya Ya os digo Que no hay mucha diferencia Entre uno y otro Vamos a abrir Ghibli Esta vez Google Heard Que sí que necesita Ya de más potencia gráfica En ambos terminales A la vez Abriendo Google Heard En 3, 2, 1 Ya Es lógico Que el LG G4 Vaya por delante Pero vamos a ver El efecto final Y bueno Lo dicho Este Ha tardado pues Un segundo Segundo y medio Menos que el LG G2 En cargarlo Pero es lógico Estamos hablando De un procesador Hexacore Contra un quad core Un procesador más moderno Contra un poquitín más antiguo Ahora veréis como La carga de la página No hay tanta diferencia Entre uno y otro Abriendo Google Heard En 3, 2, 1 Ya Se ha avanzado El LG G4 Vamos a darle de nuevo En 3, 2, 1 Ya Os puedo asegurar Que le doy a la misma vez Al botón Abrimos Google Heard En 3, 2, 1 Ya Y bueno Está aquí El test de velocidad En el que podéis ver Que Ambos terminales Cumplen Su cometido A la perfección Y El LG G2 Lejos De ser un terminal Obsoleto Es un terminal Que le planta cara Hasta Hasta el mismísimo LG G4 Que acaba de salir Eso sí En cuanto a Cámara O resolución de pantalla O calidad de pantalla Es mucho mejor La del LG G4 Que la del LG G2 Aunque Como terminal Para el día a día El LG G2 Es un buenísimo Pero buenísimo Terminal Que podéis conseguir Por muy poquito precio Ahora mismo Eljiso El LG G2 En 5000 E Eliller El No 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 Lo Gracias.